Tom Jones fue uno de los artistas más populares de mediados de los 60, a lo largo de más de cinco décadas. Sin embargo, su amor por las mujeres equilibra sus talentos. Ser Tom Jones fue un destacado cantante y una de las figuras más famosas de finales del siglo XX. Jones compitió contra algunos de los mejores de la industria de la música y se ganó su estatus icónico. Algunas de sus canciones como It's Not Unusual, Green Green Grass of Home, Delilah, Till y A Boy From Nowhere siguen siendo canciones populares décadas después de su muerte. Jones no solo es un gran cantante sino también un amante apasionado. Ha estado casado con Melinda Rose Trenchard durante casi seis décadas, pero su amor por ella no le impide engañarla. Sus seguidores amaban a Jones, y su relación con ellos a veces cruzaba líneas morales. Jones tiene algo para las mujeres. Lucha por resistir los encantos de innumerables mujeres que acuden a él. Jones y Trenchard tuvieron una notable historia de amor. En sus memorias de 2015, Over the Top and Back, el cantante reveló que se enamoró de ella por primera vez cuando era adolescente. Jones estaba enfermo de tuberculosis en ese momento y estuvo hospitalizado durante dos años. Después de recuperarse, reconstruyó su relación con Trenchard, quien dijo que siempre le sonreía mientras caminaba hacia la escuela entre Forest, South Glamorgan. Pero, a pesar de su joven y apasionado amor, ella se negó a salir con Jones hasta los 15 años. La pareja decidió seguir su corazón y se casó en su pequeño pueblo Gales en 1957. Ella tenía solo 16 años entonces y Jones estaba lejos de ser el hombre que el mundo admiraría, aunque siempre tuvo talento. Jones y Trenchard no perdieron el tiempo en formar su familia. Poco después de su matrimonio, la pareja dio la bienvenida a Mark, quien se convertiría en su único hijo juntos. Mark creció para ser una parte importante de sus vidas y en un momento trabajó como gerente de su padre. Poco después de su matrimonio, Jones lanzó su primer conjunto de canciones, y estas melodías que encabezaron las listas rápidamente lo convirtieron en un nombre familiar. La carrera de Jones lo ha llevado por todo el mundo, pero en gran medida ha estado lejos de su esposa y de innumerables admiradoras. Se dice que sus fans femeninas han tenido una relación legendaria con él, y algunas incluso arrojaron sus bragas al podio para tratar de llamar su atención. Durante las giras, el camerino del cantante masculino se convierte en un lugar para que tenga sexo con sus fans. A pesar de todo su trabajo, Jones no se toma a ninguno de ellos en serio y dice que dejar a su esposa nunca fue una opción. Jones afirma haberse acostado con unas 250 mujeres durante un año en el apogeo de su fama, pero no se arrepiente. Jones dijo una vez, no me arrepiento de nada. En general, pase lo que pase, mi matrimonio es sólido y mi hijo todavía me ama. No he hecho nada malo en mi vida. Sin embargo, una de las aventuras amorosas más importantes de su vida llegó en 1987 con la modelo Catherine Berkery. El dúo se conoció mientras él estaba de gira en los Estados Unidos, pero las cosas empeoraron después de que ella compartió la gran noticia con él. Después de que muchos rumores sobre su aventura pasaran desapercibidos, Trenchard finalmente reaccionó ante la infidelidad de su esposo luego de que éste fuera fotografiado besando a la ex Miss Mundo Marjorie Wallace. Al recordar el incidente, Jones confesó que su esposa estaba desconsolada y lo golpeó mientras estaba allí en la batalla porque sintió que se lo merecía. Sin embargo, Jones continuó con su forma de hacer trampa. Trenchard ya estaba desconsolada por la aventura de su esposo, pero en 1987 descubrió que Jones tenía un hijo con otra mujer. La cantante tuvo un romance de cuatro días con Berkery durante su gira por Estados Unidos, que resultó en el nacimiento de su hijo Jonathan. Al principio, Jones negó ser el padre del niño, aunque las pruebas de paternidad confirmaron que era el padre. Jones mantuvo su posición durante 20 años. El hombre de 82 años cree que lo engañaron para que se convirtiera en el padre del niño y que nunca tuvo nada que ver con él. Más tarde, Jones pagó a Berkery un acuerdo extrajudicial de 50.000 libras esterlinas esterlinas. Jonathan, ya adulto, tiene muchas similitudes con su padre, pero lo único que quiere es ser reconocido por el famoso cantante. A lo largo de los años, Trenchard sufrió muchos miedos, uno de los cuales era el miedo a viajar. Se volvió más solitaria mientras su esposo recorría el mundo, y pronto su salud empeoró. Falleció en 2016 después de una larga batalla contra el cáncer. Murió a la edad de 76 años, dejando a su pareja de mucho tiempo con el corazón roto. Jones pospuso su recorrido para poder estar junto a su cama cuando falleciera. Años después de su muerte, el cantante aún lucha por aceptar su muerte, pero cree que la música lo ha ayudado a recuperarse. Cuando se le preguntó si consideraría volver a casarse, el actor respondió que no tiene otros recuerdos que forjar con nadie más. Sin embargo, el padre de dos hijos a veces se siente culpable por la muerte de su esposa. Jones desea poder convencerla de que busque ayuda médica antes. Ya era demasiado tarde cuando descubrieron el cáncer. Aunque no ha tenido contacto con su padre durante décadas, Jonathan todavía se aferra a su sueño. El joven de 34 años es cantante como su padre, pero nunca ha podido contar con el apoyo de Jones. La ausencia de su padre lo llevó a una serie de vicios, incluidas las drogas y otros abusos. Jonathan dijo que se confundió con la multitud y se encontró sin hogar, viviendo en la calle. Jonathan nunca recibió una llamada telefónica o una tarjeta de feliz cumpleaños de su padre, lo que arruinó su infancia y lo convirtió en un niño enojado. Sin embargo, ha dejado de lado esos días pero aún espera una relación con la leyenda. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué opinas sobre el destino de Tom Jones y su tragedia? Háganos saber sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Gracias por ver el vídeo.